Quince años Ya has cumplido Hija mía Cómo has crecido Estamos tristes También alegres Felicidades Dice tu gente Aún recuerdo Cuando naciste De alegría Con tu llegada Me diste Muchas veces Te cambié pañales Y llorabas Porque tenías hambre Quinceañera Mi quinceañera Mi princesa Ahora eres una reina Te deseo Seas feliz por siempre Y en tu vida Que tengas mucha suerte Quinceañera Mi quinceañera Quince años Quince primaveras Quince años Para mí Siempre serás pequeña Mi bebita Mi bebita Aunque seas quinceañera Cuántos días y cuántas noches Te tuve en mis brazos Que tuve en mis brazos Hija mía Aún recuerdo aquella cuna Donde te arrullaba Y te dormía Pero ahora has dejado De ser una niña Aún recuerdo Cuando naciste Qué alegría Con tu llegada Me diste Muchas veces Te cambié pañales Y llorabas Y llorabas Porque tenías Hambre Quinceañera Mi quinceañera Mi princesa Ahora eres una reina Te deseo Seas feliz por siempre Y en tu vida Que tengas Mucha suerte Quinceañera Mi quinceañera Quince años Quince primaveras Para mí Siempre serás pequeña Mi bebita Aunque seas quinceañera 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 Quinceañera